Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros. E.Q. 911, ¿cuál es su emergencia? Hoy damos un gran paso para mejorar la seguridad ciudadana. Uniendo por primera vez a todas las instituciones de atención de emergencia. Con la línea única 911, el nuevo sistema integrado de seguridad entra en acción. Para enfrentar de manera efectiva a la delincuencia. Recibiendo la asistencia necesaria en caso de emergencia. Localizando con precisión el lugar de la llamada con tecnología de punta. Los ciudadanos usaremos con responsabilidad este servicio. Acudiendo al llamado. En caso de emergencia. 911, el sistema más grande y moderno en beneficio de nuestra ciudad. Con tu aporte, el agua agrio crece mucho más. Si usted fue beneficiado con la construcción, reconstrucción y o remodelación de aceras y bordillos de su predio, dentro del proyecto de la regeneración urbana de Nueva Loja. Entre los años 2006 al 2009, le comunicamos que ya están listos los títulos de créditos por este concepto. Acérquese a las ventanillas de recaudación. Pague a tiempo. Y construyamos juntos el lago agrio que nos merecemos. La recaudación de los valores por mejoras realizadas son invertidos en nuevas obras para el beneficio de la población. Alcaldía de Lago Agrio. Administración 2014-2019. Estamos aquí de regreso en puerta abierta desde otro sector importante de la parroquia Hambely, la cual fue creada el 24 de septiembre de 1994 y hoy precisamente está de aniversario. Escuchemos el mensaje que nuestro alcalde, el abogado Vinicio Vega, deja para los pobladores de este importante sector de nuestro cantón. Primero, mi saludo. Que estos 20 años que cumple la parroquia Hambely, que estén marcados dentro de un inicio de desarrollo y sobre todo de unión, de unión de sus ciudadanos y ciudadanas, como también de los vocales, presidente del gobierno parroquial, con la alcaldía, concejales y con el gobierno provincial, para ir trabajando conjuntamente, uniendo fuerzas para contribuir dentro del desarrollo anhelado de todos los habitantes de la parroquia Hambely. La Municipalidad de Lago Agrio viene realizando diferentes actividades para la legalización y aprovechamiento de las fuentes de agua, tanto para la ciudad como para comunidades y recintos. Veamos la siguiente nota al respecto. Ante la preocupación de no contar con la autorización del uso y aprovechamiento del agua en diferentes sectores del cantón Lago Agrio, el alcalde Vinicio Vega asumió con responsabilidad el proceso en la Secretaría Nacional del Agua para que vertientes, pozos y el río Aguarico se adjudiquen a la municipalidad legalmente. De acuerdo a la ley ha estado incurriendo en el tema de no tener la legalización con respecto a las fuentes hídricas que está captando el municipio para los sistemas de agua potable en la ciudad. Tenemos, mediante un informe levantado ya en campo, que existen alrededor de 27 fuentes de agua que está captando para lo que son abastecimiento de agua potable a la ciudadanía. Una de estas fuentes se está utilizando para lo que es el uso industrial en la planta de panela de la municipalidad. Son 27 fuentes de agua ubicadas en Pacayacu, Nueva Loja y Santa Cecilia que abastecen de líquido vital al cantón. Entre la primera actividad recomendada desde el ente ejecutor es realizar la colocación de carteleras junto a los tenientes políticos en los sitios estratégicos, actividad que se cumplió la semana pasada. Se espera que en el mes de diciembre el sumario llegue a su etapa final para que la municipalidad utilice legítimamente los recursos hídricos en el cantón. Varios son los trabajos que se realizan en la terminal terrestre de la ciudad. ¿Cuáles son? Conozcamos algo más en el siguiente reporte. La mejor carta de presentación al llegar al Aguagrio es el terminal terrestre. Debido a la salida e ingreso diario de personas turistas locales, nacionales e internacionales que frecuentan, visitan por trabajo o por parada de ruta. Con la idea de mantener una imagen impecable dentro de las instalaciones, la actual administración contrató a una empresa privada para que cuide el ornato de la terminal. Nuestros servicios primordialmente van desde lo que es el mantenimiento y limpieza de lo que corresponde al terminal. El hidrolavado, barrido, trapeado, aspirado, el mantenimiento a los jardines. Cubrimos nosotros desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es donde más movimiento hay, de domingo a domingo. A eso se unifica el trabajo de la Dirección Municipal de Ambiente, con la colocación de botes de basura ubicados en sitios estratégicos. Nosotros como administración hemos iniciado para la compra desde el año pasado, pero por falta de recursos económicos no se ha hecho esta adquisición. Hasta pronto, pues la Dirección de Higiene Ambiental nos ha dotado de estos tachos de basura, hasta segunda orden, hasta que nosotros podamos hacer adquisición directamente. En los próximos días funcionará el Sistema Moderno de Cobro para Usuarios y Movilidad de Vehículos. Este sistema nos permite hacer la recaudación de tasas por uso del terminal terrestre, tanto al transporte como también a quienes usan el terminal terrestre diariamente, a usuarios y pasajeros. Con la existencia de cuatro cámaras de video, se garantiza la seguridad de los pasajeros y conductores dentro de la terminal. Los próximos trabajos que se ejecutarán será el mantenimiento de sus instalaciones y señalización. Nuestra última nota informativa tiene relación con el programa Bachiller Digital. ¿Cómo se está desarrollando el proceso de inscripción para la entrega de tablas que a propósito será este 3 de octubre? Más detalles a continuación en la siguiente nota. Hemos tenido gran afluencia de jóvenes bachilleres aquí en las oficinas de la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, presentando la documentación requerida conforme estipula la ordenanza. Tomando en cuenta asimismo que la ordenanza estipula que se hará esta entrega en dos partes, de acuerdo al cronograma que podamos establecer. En todo caso, estamos cerca de los 800 bachilleres inscritos. Los técnicos están procediendo a elaborar las actas correspondientes para proceder a la entrega el día 3 de octubre en un acto especial en el que también habrá la participación de grupos artísticos, especialmente de jóvenes. Hemos planificado y hemos solicitado el Coliseo Mayor para desarrollar este evento porque habrá gran afluencia tanto de los bachilleres, de sus familiares, de los rectores, de los colegios invitados, autoridades asimismo. Entonces será en el Coliseo Mayor a partir de las 16 horas. Como manifestaba anteriormente, este es un programa especial porque es uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración presidida por el abogado Vinicio Vega. Y invitarles a todos los bachilleres que aún no se inscriben que por favor les estamos esperando hasta este día viernes. ¡Hemos llegado a la parte final de nuestro informativo Puerta Abierta! La cordial invitación para que la próxima semana nos vuelvan a acompañar en este mismo canal, por este mismo horario. ¡No me queda más que decirles! ¡Que irá a la fe! Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros.